¡Hola chicos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de Youtube En el vídeo de hoy voy a intentar hacer Voy a hacer, a ver qué tal sale, a ver qué sale de aquí La pasta de Gigi Hadid Se pronuncia así, espero Esta mujer, en cuarentena creo, no estoy muy segura Compartió en su Instagram una receta de una pasta Que vale, a lo mejor lo vamos a llamar Luego lo chequeo en el ordenador Y se hizo súper famosa y súper viral Y quiero probarla a hacer Así que me vais a acompañar un día en la cocina Cocinando con Paula Cocinando con Paula Oh yeah Bueno, en fin Vamos a ver Voy a por el ordenador para ver los ingredientes Veamos Veamos, veamos, veamos Bueno y tengo un poco voz y cara así un poquito de muerta Porque estoy enferma, o sea, estoy acatarrada Así que bueno Ok Tengo todo, vamos a preparar las cosas que hacen falta Por aquí ¡Holi otra vez! Bueno, voy a dejar por aquí los ingredientes Así que bueno, hacían falta Veamos Pone que es opcional una cucharada de mosca No sé, yo le voy a preguntar a mi madre si quiere que se lo eche o no Porque no está comidas para los dos Yo por probar pues se lo he hecho Pero igual mi madre no quiere que se lo eche Así que se lo voy a preguntar Queso parmesano Aquí tenemos el queso parmesano Sal y pimienta Hola En la receta pone que es opcional echarle una cucharada de vodka ¿Quieres que se la he hecho o no? Yo que se la he hecho muy poquito ¿Se lo he hecho? ¿Tienes vodka? Sí, arriba ¿Me puedes dar un pañito para limpiar? Mojadito Esto lo vamos a retirar que son de nuestra huerta Son de nuestra huerta, ¿no? Sí, sí ¡Muay, mía! Calidades 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 galega Bueno, huerta, huerto Huerto, no huerta La huerta El huerto El que lo sepa que lo diga Mami, esto no va a estar bien Da igual ¿Te pones un delantal? Vale, mami Como pica Uff, me voy a echar muy poquito de la picante, ¿eh? Ostras, mami, se la va vajilla me está dejando ciega Me voy a poner el mandilón Barra, mandil Barra ¿Qué es el mandil? Delantal de la cocina Que si no mi madre me riñe si cocina sin mandil Una buena cocinera siempre tiene que tener delantal ¡Ey! Bueno, no es que tenga complejo de proteona Me lo da mi madre No sé por qué Y como soy una cocinita Delantal Puesto Guapísima Vuestra cocinera favorita Voy a coger otro plano No sé desde dónde A ver Ya he puesto por aquí Los ingredientes que necesitamos Todos preparados Estamos Voy a hacer una coleta Para que no se caigan pelos en la comida Esto es súper importante Bueno, pero también hay que ser guapa Tampoco voy a hacer el con cara de loca Guapísima Voy a empezar cortando primero todo Para tenerlo todo preparado Y luego ya empezar a echar las cosas en la olla Un diente de ajo pequeño Cortadito en tubito suave No es que sea muy pequeño Pero bueno A mí me gusta mucho la ajo Así que se lo voy a echar entero Hace un calor Que no parece que estemos en octubre Y menos en Galicia O sea que Me siento Ahora mismo arguiñano O sea es que De verdad Esto es increíble Soy una mezcla entre arguiñano Y ahora el programa de cocina Que hace Selena Gomez Soy Sí soy Obvio Soy Selena llámame Hagamos un programa juntas Por favor Primero voy a Hacer la salsa Y luego ya pongo la pasta A hervir Poco de aceite Pone un cuarto de taza Si no luego le echamos más Y tenemos aquí ya el ajito cortadito Muy mono Vamos a echárselo Ella utilizó cebolla morada En su receta Pero bueno No quedaba cebolla morada Bueno no quedaba O no había directamente En la tienda Así que tengo cebolla normal corriente Y es un cuarto de cebolla Me parece muy poca la verdad Porque teniendo en cuenta Que la cebolla Siempre encoge bastante A la hora de cocinarla Pues me parece poca Pero bueno Si Gigi dice Un cuarto Es un cuarto Prepárense para llorar Cortando cebolla Dios mío Odio Me debería de haber puesto La es que Siempre lo pienso Y la verdad no es una tontería Siempre pienso ponerme unas gafas De bucear de la piscina Para cortar cebolla Y yo creo que es lo más inteligente Que puedes hacer Porque es que lo que pica La cebolla en los ojos Es horrible De verdad En fin Horrible Ay Dios mío Cómo pica Ay Dios pica un montón Ahora que ya está calentito El aceite Vamos a echar la cebollita Parece que estoy en medio De un drama Pero es todo por la cebolla ¿Vale? Me están Haciendo los ojos Me voy a morir Que se pegan los bocos Mientras tanto Me dura este Drama de cortar cebolla Voy a abrir el extractor Para que no se quede todo el olor En una cocina Si soy capaz De abrirlo Vale Bueno Mientras se pocha la cebollita Voy a poner a hervir La pasta En otro ladito En otro fuego Veamos No sé cuánto pasta echarle Yo siempre me paso Con las cantidades cocinas No sé cocinar O sea, sí que sé cocinar Pero no sé cocinar Para otras personas Digo Tenemos la cebolla Pochadita Con el ajito Y vamos a añadirle La pasta de tomate Pasta de tomate Acá concentrado De tomate Yo no sé si es lo mismo Espero que sí Porque pasta de tomate Yo no sé lo que es Un cuarto de taza Yo lo voy a echar en cucharadas Que se está quemando el ajo Vamos a cambiar Vale Vamos a echarle Pues un poco de Así Vamos a revolver Madre mía Esto está muy fuerte Esto se supone Que ahora hay que dejarlo Hasta que coja un color Más oscurito Hasta que coja un color Más oscurito Hay que echarle Media taza De heavy cream O como así llámelo Yo no sé lo que es eso Yo creo que es nata Para cocinar Así que vamos a echarle Como media tacita De lo que sería nata Para cocinar Ahí más o menos Y revolvemos También se supone Que ahora es cuando Hay que echarle La cucharadita Cucharada De vodka Yo nunca he cocinado Con vodka Yo no sé esto Cómo saldrá Pero bueno Vamos a echar poquito Vale Vale Y ahora se supone Que el alcohol se evapora Así que No vamos a emborracharnos Tranquilos Vamos a revolver 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 Le voy a echar Un poquito más de Dato para cocinar Que yo creo En la cifada Revolvemos Revolvemos Vamos a bajar el fuego Oye que bien huele esto La verdad Está cogiendo buena pinta Esta salsita Yo creo que ya está Ahora Tenemos que echarle Los ojuelos De pimienta roja Que yo no encontré Y tengo Cayena Que eso supone Que se puede utilizar Según el señor internet Y el señor google Decía que se pueden sustituir Uno por el otro Pero que pica mucho O sea que le voy a echar Muy poquito Porque a mí el picante Tampoco es que me haga Mucha gracia Repito Muy poquito Solo le eché Eso Me estoy asando Me estoy muriendo De calor Hay que revolver Y condimentar Con sal y pimienta Así que la sal y la pimienta Se la voy a echar ahora mismo Un poquito de sal Pim, 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 pim A mí la pimienta Me encanta Pero bueno Es un poquito No nos vamos a pasar Que siempre me paso Con la pimienta En los platos Luego se sale mucho pimienta Bueno yo creo que la salsita Ya está Y hay que retirarla del fuego Porque hay que esperar A que se haga la pasta Y una vez que se haga la pasta Hay que echarle un poco de agua A la pasta aquí La pasta Y la mantequilla Así que veamos A continuación Voy a probar Si la pasta está hecha Yo prefiero probarla A jugarla Bueno Está durísima Durísima señores Durísima Más sosa Que yo No, ya no soy sosa Mamma mía Mamma mía You wanna touch my body Un milagro Como tú has tenido Que bajar del cielo Yo era teo Pero era teo Una vez que ya hemos escurrido Nuestra pastita La volvemos a echar Donde la salsa Y le añadimos Tuvimos que reservar Un cuarto Del agua de cocción Y se la tenemos que echar también Así que Se la echamos también Me equivoqué Al encender Fuego No es este Era este Y revolvemos Y revolvemos Y a esto Le tenemos que añadir Una cucharada De mantequilla Yo no tengo mantequilla Como tal Pero esto es No sé si es mantequilla Margarina No sé Es materia grasa vegetal Para untar Que reduce el colesterol Según esto Bueno, yo tengo esto No es mantequilla mantequilla Pero sirve Una cucharada Por último Vamos a echarle un poco De queso parmesano Y luego en el plato Le echaremos un poco más Ya estaría Hecha nuestra pastita Así que ahora Vamos a preparar Los platitos Y a ver Nos parece Y a ver si le gusta A mi madre también Así que bueno Ya me voy a quitar todo esto Bueno, todo esto Solo llevo un mantequilla Pero bueno Vale Bueno, así ha quedado La pastita La verdad Tiene buena pinta También dejé por aquí Un poco de queso parmesano Porque nunca es suficiente queso Así que Veremos A ver qué tal La hora de la verdad Así que bueno Vamos a probar La verdad Está muy rica A ver Yo soy la fan número uno De la pasta También digo A mi La pasta Me encanta Está muy rica Le voy a echar más queso Nunca es suficiente queso Un poquito de queso espolvoreado Que también queda más bonito Más rico Más bonito A ver con más queso Qué tal está Con el queso está buenísima Buenísima Mi opinión Ahora ya Habiendo comido todo Ya repetí Y comí Y volví a comer Es que pues estaba muy rica La verdad Además es fácil de hacer No tiene nada muy complicado Y estaba muy Muy Ligera Muy suave Ya que yo tenía un poco de miedo Porque al echarle el picante Dije yo Madre mía En mi vida Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Pero No No se le nota Ni el picante Ni el vodka Ni Estas cosas Es como No se coge un sabor de todo A ver obvio Como todas las comidas Que cocinas Mis 10 Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos La semanita que viene Con otro vídeo Así que suscribiros Y os dejo por aquí Mis redes sociales Por algún sitio Y pues nada Un besito